¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. Esas hamburguesas van a quedar riquísimas. Como si estuviéramos en un restaurante. Mejor que en un... restaurante. ¿Entiendes? ¿Me entiendes? Yo sé. Iván me dijo que tú podías leer mis labios. Pero a mí me gusta tratar de comunicarme más contigo. ¿Que cuándo me voy a arreglar con tu papá? Cuando yo sepa la verdad. Tu papá hizo algo malo. Es lógico que yo esté triste con él. Espera, despacio. Pero yo no estoy diciendo nada malo de él. Pero no sé. Entonces, ¿a quién culpo entonces? Yo no he estado pensando. No he roto la cabeza. Tratando de ver quién pudo haber hecho algo malo para mi empresa. Ya lo sé. Ya sé que lo conoces a él más que a mí, pero... Ya habrá tiempo para conocernos. ¿Qué haces aquí? Mi hijo me escribió. Quiere que hable con él. Pasa. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Estás seguro? ¿Cómo? ¿Qué dice? Nada. Dice que hasta que no se arregle todo esto, prefiere venirse conmigo. No. No, no, no. ¿Tú quieres irte? No. ¡Tú tienes que quedarte! Mi amor, tú no te puedes ir. Esta es tu casa. Tus hermanos te necesitan aquí. Yo te necesito aquí. No te puedes ir. Yo sé que no lo quieres dejar. ¿Cómo que no hizo nada? ¿Cómo que no hizo nada? Por favor, Iván, dile tú, explícale, háblale. ¿Robaste la colección de vestidos a la señora Clara? ¿Cómo fuiste capaz? La colección es preciosa, hija. Fina, elegante. No voy a poder ganar. Cuando Iván me la ofreció, no me quedó otra que aceptar. Es mejor diseñadora que yo. Me rindo. Mamá, tú no eres diseñadora. Tú solamente importas ropa de mala calidad y no te importa atropellar a nadie con tal de conseguir más plata. Y gracias a eso, tú tienes todo lo que necesitas. Ni siquiera has tenido que tocar el fideicomiso que dejó tu padre. Sigue ganando intereses. Todo lo hago por ti, hija. ¿Por mí? Sí, por ti y por tu hermana Camila. Para que no le falte nada. Para que tengan todo lo que necesiten. Para que jamás necesiten de un hombre. Todo lo que hago en la vida, lo hago por ti y por tu hermana. A ti solamente te importa tu plata y nunca piensas en nadie que no sea en ti. Y excusas tus trampas con tu gran amor de mamá. Pero ¿sabes qué? Eso se acabó. No voy a creerte más. Lo que has hecho es sucio. Es asqueroso. ¡Para ahí! ¡Para! Es muy fácil para ti hablar de decencia cuando lo has tenido todo desde que naciste. Mamá, devuélvele la colección de vestidos a la señora Clara. Ya los registré como míos. No los voy a devolver. Dame un segundo. Ven. Mucha, amigo. Lo que ocurre entre tu madre y yo no tiene por qué afectarte. ¿Me entiendes? Tú acabas de llegar. No puedes irte ahora. También te extraño. Pero no te puedes ir. Mira, yo te prometo que voy a descubrir qué pasó. Y le voy a demostrar a Clara que yo no hice nada malo. Tía, yo sé. Yo sé que es injusto. Lo sé. Tienes que calmarte. Tienes que conocer a tu madre. Tienes que estar con tu madre. ¿Me entiendes? Confía en mí. ¿Me entiendes? Va. Te quiero. Clara, mejor será que me vaya. Habla con él. Todo irá poco a poco. Gracias. De nada. Mi amor, si en algún momento tú te sientes mal, dímelo. Pero no vuelvas a decir que te quieres ir. Yo ya te perdí antes. No quiero perderte ahora. Tú eres mi hijo. Yo te quiero. Yo siempre te defendí. Te justifiqué. Hice de todo para dejarte bien. Muy bien. Eso es lo que hace una buena hija. Ayuda a su madre. Mamá, si no le devuelves los vestidos a la señora Clara, me voy de la casa. Vete. ¿Quieres irte? Vete, hija. ¿Quieres vivir con esa gentuza? ¿Quieres comer miserias? ¿Quieres tragarte el cuento de que los pobres son elegidos de Dios? Lárgate. Son inventos de gente mediocre que necesita justificar sus fracasos en la vida. Vete con ellos. Eso siempre pensaste de uno, ¿no? Que era poca cosa para mí. No. Pienso que son perfectos el uno para el otro. Los dos tienen alma de pobre. Que sean muy felices. Siempre tuviste razón. Mi mamá es una ladrona. Es un egoísta. Hasta que por fin entraste en razón, hermanita. Sí, pues. Yo siempre he sido la tonta, la ingenua, la que tiene fe en las personas. Me siento tan estúpida. Lucía, no digas eso. Tú eres mucho mejor que mi mamá. Tú eres mucho mejor que yo. Tú eres una buena persona. ¿De qué me sirve, Camila? ¿De qué me sirve ser una buena persona? Me siento tan... estúpida. Me voy. ¿Cuándo regresas? No sé, Camila. Tú también piensas que hubo poca cosa para mí, ¿no? En el fondo, tú y mi mamá son exactamente iguales. lo mejor es que se vaya, papá. Así no termina envenenada como yo. Yo. ¿De qué me sirve? Yo. Yo, yo quiero una taza de leche, gracias ¿Tomas leche después de comer? Sí, yo también, yo también tomaba leche cuando era niña Yo voy Lucía, ¿qué pasa? Ustedes tenían razón, mi mamá es una ladrona, ya no quiero volver a hablarle nunca más ¿Te fuiste de tu casa? Sí Pasa, pasa por favor No puedo estar en mi casa, ya no me voy a buscar un departamento, pero hoy día me voy a ir a un hotel No, no, no hija, no es bueno que estés sola Sarita, ¿te importaría compartir tu habitación con Lucía por esta noche? No, no, está bien Está bien Disculpenme todos en nombre de mi mamá No, tranquila, tranquila, Lucía Los hijos no tienen por qué arrastrar con las culpas de los padres Ven, estábamos comiendo, come algo tú también Si te vas Recuerda ya no buscarme nunca más Yo quiero vivir mi vida y respirar Ay, mi amor Ya quiero que estés conmigo Ya quiero que nazcas Me voy a reventar el lomo por ti, bebito bello Hola Pasa ¿Y? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Yo No puedo estar mejor ¿Se puede saber a qué se debe tu llamada? Tú sabes que Dios existe, ¿verdad? Y sabes que hace las cosas perfectas en el momento perfecto Otto Estoy embarazada ¿Y se puede saber quién es el padre? Bueno ¿Quién es el padre de ese bebé? Tú ¿Quién más? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que es mi hijo? Yo no puedo creer lo que tú me estás diciendo ¿Cómo puedo estar seguro de que yo soy el padre? Tú no me puedes decir eso a mí Nunca te he dado un solo motivo para que me hables así ¿Sí? Entonces, ¿quién era el tipo con el que te estabas agarrando la mano en el restaurante de Colette? ¿Qué? Sí Estaban bien felices, contentos los dos ¿Sabes quién era? Era Roberto ¿No te acuerdas? El del barrio El de toda la vida El flaquito Él Con él estaba conversando O sea que Me engañaste con Robertito Con Roberto ¿Ah? No, no, no pudiste esperar A la primera oportunidad que tuviste Me sacaste la vuelta con... ¡Cállate la boca! Sí, porque yo te vi A mí nadie me lo contó ¡Cállate la boca! ¡Eres un bruto! Le estaba dando un abrazo Un abrazo de amigos ¿Tú sabes lo que es dar un abrazo de amigos? ¿Estás segura que eso no fue un abrazo? ¿Sabes qué? Lárgate de mi vista Yo no puedo creer Que tú a mí Me estés diciendo eso Quiero que te largues ¿Ah, sí? ¿Qué más quieres? Dime, ¿qué crees que yo soy un imbécil? ¿Crees que soy tonto? ¿Ah? ¿Eso crees? Yo no puedo tener hijos ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¿Sabes? Y en este momento tienes uno Y ya está dentro de mí Yo no sé cómo ni por qué Tal vez es lo que todo el mundo dice Es un tema de estrés Pero así es Dios Me lo mandó ¡Punto! Ah, sí Entonces quieres que piense Que fue por estrés Porque estábamos estresados No podíamos tener hijos ¿Eso es lo que quieres que piense? ¿Sabes qué pienso ahora? Pienso que yo No estoy enamorada de ti Porque yo me enamoré De un hombre bueno Que en este momento No está presente Y quiero que te largues Porque no te quiero volver a ver Nunca más en mi vida ¡Lárgate ya! ¿Qué más? Que te largues ¿Qué más? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Te vas a arrepentir De lo que me estás diciendo ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera! Es que no puede ser Mi amor Mi amor Yo voy a estar contigo Tranquilo Que yo a ti No te voy a dejar Mi amor A ver mi amor Tómate un cafecito ¿Sí? Tú conversas Tu conversas ¿G automobile Tú conversas Y you Mira Mira Mira